¡Hola bellezas! Bienvenidas a este nuevo tutorial de hoy. Esta vez les traigo este look inspirado en un labial que les mostré hace unos cuantos días, unas cuantas semanas en realidad en Instagram y es este de Lime Crime, es el Sweat Berry, es un labial líquido pero mate porque se seca y queda como un tinte mate, un labial mate súper chulo y en un color bien encendido, muy coqueto para este verano y el look que yo he puesto es un look bastante sencillo que por esa mismo, por el hecho de que es bien sencillo, hace que resalte mucho el color de los labios. Yo les voy a estar haciendo el paso a paso de este look y espero que les guste, no olviden dejarme un comentario diciéndome qué opinan sobre este look, este tutorial y les mando un besote, espero que les agrade el video. Comenzaré la realización de este look utilizando una base luminosa para el rostro que voy a aplicar en ciertos puntos, o sea, sobre la parte alta de los pómulos, sobre la zona T y sobre el arco de cupido de la boca. Esto porque quiero conseguir como un acabado glow y la estoy aplicando antes de mi base de maquillaje por esa misma razón. Para obtener un acabado aún más radiante voy a estar utilizando una BB Cream que deja un efecto luminoso y la voy a aplicar con la Buffin Brush de Real Techniques. Voy a utilizar una prebase para párpados y la voy a aplicar sobre todo el párpado móvil y fijo para eliminar las discromías de estos. Ahora voy a tomar mi delineador y voy a trazar con él una línea bastante felina y marcada bien extendida hacia el externo, hacia afuera, así como ven la del ojo izquierdo para ustedes y mi ojo derecho, bueno. Tómense su tiempo y concéntrense en que les salga bien la línea porque es bastante importante, es como el punto principal de este maquillaje después de los labios. Ahora voy a aplicar un lápiz bastante colorido o bueno, de un color súper bonito. Este lápiz es en color como azul noche, lo voy a aplicar sobre el delineador negro que yo apliqué para que este lápiz se viera aún más intenso. De hecho, miren qué bonito está quedando el color. Voy a colocar una sombra marrón frío sobre la cuenca de mi ojo. Y la voy a estar difuminando y aplicando primero con la brocha de Kiko, la brocha para difuminar y luego con la brocha de Zoeva con pelitos un poquito más sueltos para difuminar y disolver como mejor el color. No es necesario que el marrón se note muy intenso, al contrario, estamos utilizando el marrón simplemente para darle más definición al ojo. Voy a crear un punto de luz en la parte central de mi párpado, del párpado movible. Lo voy a estar haciendo con un iluminador en crema, pero ustedes pueden utilizar cualquier producto o iluminador o sombra con destellitos y que ilumine esta área. Después de haber rizado mis pestañas y aplicado un poco de máscara, voy a estar utilizando estas pestañas postizas. Voy a aplicarlas con la pinza para cejas. Lo voy a hacer de esta manera, como ven. Finalmente voy a arreglar mis cejas y para ver los productos que utilizo y cómo lo hago el paso a paso, pues les recomiendo que le den clic a esa imagen, arriba de esa imagen que ven ahí y la llevará al video directito que tengo acerca de mis cejas. Voy a corregir el área asombrada debajo de mis ojos. Voy a estarlo haciendo con un producto líquido como este, un concealer, y voy a estarlo difuminando con la brocha para concealer de Real Techniques. Ahora voy a pasar a la parte más colorida de este look, o sea, la aplicación de labial. Voy a estar utilizando este Velvet Tiner de Lime Crime en el color Sweatberry, que es un color naranja como rojizo muy chulo y muy veraniego. Lo voy a aplicar como si fuese un lip gloss normal, con la diferencia de que cuando se seca se convierte en un labial totalmente mate, así que tengo que prestar atención porque cualquier error en la aplicación se va a notar muchísimo una vez seco. Voy a utilizar High Beam para crear un punto de luz en la parte alta de mis cejas también. Lo mismo haré también en la parte alta de mis pómulos, siempre para crear un punto de luz que haga ver mi rostro más rasgado. Como ya tengo color sobre mis ojos y sobre mis labios, voy a utilizar un rubor bastante sutil, como lo es este de MAC que voy a aplicar, ya que no quiero como mezclar mucho los colores. Para completar el look voy a aplicar el mismo lápiz que utilicé arriba del delineador, pero esta vez en la rima inferior, en la línea de agua de mis ojos, para intensificar un poco más estos ojos. Y hasta aquí llegó este tutorial del video, yo espero que les haya gustado y en mis redes sociales estoy en Facebook y en Instagram como Jira Miu, así que espero por allí, no olviden tampoco suscribirse y darle like al video si les gusto. Espero verla por aquí próximamente, bye!